En más información deportiva, la Liga Mayor de Baloncesto continúa habiendo actividad con grandes encuentros y con el apoyo de la afición que cada vez más va en crecimiento. En Metapan se enfrentaban el equipo local ante halcones de Sonzacate. En un encuentro que por momentos fue dominado en su totalidad por el equipo de Metapan con ventaja significativa en el marcador, el Sonzacate no se daría por vencido y peleó hasta el final pero no le alcanzó y terminó cayendo con marcador de 93 a 78. El jugador más de sacado del equipo calero fue Ripoll con 31 puntos en su cuenta personal y 14 rebotes por los halcones. El jugador que más sobresalió fue Phillips con 33 puntos, siendo así el jugador que más puntos anotó en todo el encuentro. Posiciones de Liga Mayor de Baloncesto de nuestro país con Santa Tecla en el primer lugar con 17 puntos, seguido de Denver Fass con 14 al igual que Águila, el rápido de La Unión y el Isidro Metapan que con la victoria llegó a 14 puntos.